Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo me escuchan? Buenos días, doctora. Están todos observando la presentación de células linfoides de la inmunidad innata, ¿no es cierto? Sí, doctora. Bien, el día de hoy entonces vamos a completar de hablar de todas las células del sistema inmune, haciendo alusión a lo que son en realidad las células linfoides propias de la inmunidad innata, conocidas como células asesinas naturales, también denominadas natural killers. Pense que ya hemos hablado de ellas, pero apenas habíamos dado unos pantallazos. Hoy vamos a ver cuáles son estas natural killers y cuál es su principal ocupación. Entonces, vamos a ir adelante. Ya saben ustedes que el sistema inmune es el conjunto de estructuras biológicas que tenemos para mantener, ¿qué? La homeostasis. ¿Y qué es la homeostasis? La homeostasis es el estado del organismo entero frente a agresiones externas, que puedan ser químicas, puedan ser físicas, puedan ser biológicas o puedan ser inclusive de nuestro propio cuerpo, puedan ser amenazas internas. Entonces, el sistema inmune en todo momento nos está amparando, nos está identificando las amenazas y es capaz de fabricar una respuesta o montar una respuesta para eliminar a los patógenos. Además, algo importante que hemos visto por los elementos que tenemos, por los fagocitos, es que recuerdan, recuerdan, no solo eliminan los patógenos, sino que los recuerda también, recuerda esos encuentros con los patógenos. Por eso se dice que es innato, porque pueden distinguir lo propio de lo ajeno. Además, es inmediato y cuando es innato, a veces no tiene mucha memoria, pero cuando es adaptativo, tiene, es específico mediante vacunas, por ejemplo, es específico y tardío de memoria, pero tiene memoria. Entonces, hablamos de los linfocitos. Los linfocitos, si recordamos de dónde vienen los linfocitos, los linfocitos vienen, son células del sistema inmune con la función principal de regular la respuesta adaptativa. Y ahí tenemos en la respuesta adaptativa que hablar de los linfocitos de clase B y de los linfocitos de clase T. Los linfocitos de clase T a su vez se dividen en dos grandes grupos. Unos son colaboradores y ahí tenemos los T-Gelper 0, los T-Gelper 1 y los T-Gelper 2. Y otros son citotóxicos, como por ejemplo el T-Gelper 17 y el T-Gelper R. Entonces, esos son del sistema adaptativa, pero del sistema innato hay tres linfocitos que son natural killers, que están en todo momento comportándose para matar, para destruir al enemigo. Entonces, esos son los natural killers en el innato. Además, hay cuatro células linfoides innatas. Vamos a ver cuáles son. Las células linfoides innatas, que se conocen hoy en día con el nombre de LCS, LCS son la contraparte innata de los linfocitos. Esas células linfoides innatas no tienen receptor TCR o BCR. TCR cuando se trate del linfocito T y BCR cuando se trate del linfocito B. Esos dos receptores grandes que tienen el resto de linfocitos, estas células linfoides innatas no las tienen, no las poseen. Entonces, estas solamente tratan de actuar inmediatamente cuando se encuentran con las citocinas expresadas en los tejidos. En los tejidos los linfocitos pueden vivir alrededor de siete días, de siete días. Y ahí tenemos que reconocerlos en dos grandes grupos. Los CD4s, que son las células T de ayuda, también conocidas como T-Helper, que pueden ser T-Helper 1, T-Helper 2 o TIT, cuadriubados por muchos otros para madurar como el interferon gamma, la interleuquina 4, la interleuquina 5, la interleuquina 13. Y también podemos ver a las LC, las células innatas, como la TNT, la LC2, la LC3. Todas estas son células de la inmunidad innata, que se originan de una sola célula de línea progenitora común que se expresa como interleuquina 7R. Ahora bien, las células linfoides innatas hoy en día son células que están también viviendo al interior de los tejidos. Y ellas van a desempeñar papeles, pero cruciales en la homeostasis para mantener el equilibrio del organismo, la coordinación y la amplificación de todas las respuestas inmunes, las células linfoides innatas. Se reconocen, son capaces de reconocer estas células, el daño que se produzca en el tejido por medio de las citocinas proinflamatorias y por otros mediadores que se liberan por diferentes tipos como de respuestas. Por ejemplo, el estrés que se conoce como estrés o daño celular es importantísimo porque en el estrés existe daño, existe mucho daño en el tejido por medio de estas citocinas proinflamatorias. La inflamación es un marcador silencioso, se compone todo el tiempo de sustancias que liberan daños celulares, que ocasionan daños celulares, la inflamación o ocasionan estrés a las células. Estas células son análogas a los factores de transcripción de los linfocitos. Y ahí tenemos las GATA, las GATA, las TIBET y las ROR. Esas son actualmente las últimas células análogas de transcripción a los linfocitos T de ayuda. ¿Y quiénes serán las células, las asesinas naturales? Las asesinas naturales o NKs o natural killers son también linfocitos, pero de gran tamaño, pero no son de tipo T, no son, tampoco de tipo B. Tienen su citotoxicidad dependiente de anticuerpos, eso sí, citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Son conocidas como las CEDCE, DEAS también o natural killers. ¿Destruyen a quiénes las natural killers? A las células que se están comenzando a formar en el organismo para un tumor, por ejemplo. O a células que han sido infectadas por virus y que se están malogrando. Entonces, a esas células que ya están afectadas como células tumorales o infectadas por virus, a esas van a ir a destruir las natural killers. Requieren también que las ayuden algunas inmunoglobulinas, porque cuando se activan, liberan algunos factores como el interferón gamma y algunas citoquinas. Porque sirven también en todo momento para regular la hematopoiesis y la regulación de la respuesta inmune. O sea, ese papel importante tienen las natural killers. Ahora, el linfocito que se conoce como natural killer o LGL no requiere procesos de aprendizaje. No necesita aprender y después recién atacar. Directamente ataca a los microorganismos. ¿Cómo es una natural killer? Una natural killer o denominada también LGL. ¿Por qué? Porque es un largo y granulado linfocito natural killer. Esa célula natural killer, así es como se observa en el microscopio. Rodeada de un núcleo simple, presenta vesículas con protrusión de gránulos, un golgi mediano y mitocondrias. Ahora, ¿dónde se originan las natural killers? También las natural killers se originan en la médula ósea de la stem cell. Por efecto, pero de interleuquinas. ¿Cómo quiénes? La interleuquina 3, la interleuquina 7, la interleuquina 15. Y las natural killers tienen un ancestro común. O sea, junto nacen igualmente como los linfocitos T y los linfocitos B. Pero al expresar en su membrana el receptor para interleuquina 15, se van a dividir de ellos, se van a separar de ellos y van a irse hacia los ganglios linfáticos. Y en los ganglios linfáticos, allí van a madurar gracias a que otras citoquinas producidas como receptores de membrana las van a ayudar. ¿Quiénes van a ser esas citoquinas? Las citoquinas que se producen como receptor de membrana como CD, la interleuquina 12 y la interleuquina 18. Allí, entonces, van a madurar las natural killers. Luego, ellas cuando una vez que estén maduras, van a entrar en la circulación y pueden también colonizar la piel, las mucosas, donde aunque no haya habido un encuentro previo con el antígeno, ellas son capaces ya de estar reconociendo y matando microorganismos. Las natural killers. Ahora, ¿cuántos tipos de natural killers conocemos? Dos subpoblaciones funcionales diferentes de acuerdo a la cantidad de moléculas. Las CD56 que expresen en su membrana y otras que sean capaces de producir mayor cantidad de CD56 que están en los ganglios linfáticos y van a producir interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, factor estimulador y madurador de colonias, esas. Las que expresan pocas moléculas CD56 no van a producir citoquinas, pero van a entrar en la circulación y matan bacterias, tan normales en la piel o en mucosas. Ahora, fenotípicamente hablando, también tienen diferentes estructuras porque pueden tener el CD16 cargado o el CD56 la mayor parte y el CD4 negativo. presentan todas estas receptores para la muerte o receptores para la citotoxicidad de las natural killers. Por ejemplo, tenemos natural killers P46, natural killers P, receptores de la muerte para 30, natural killers receptores para la 44, que les permiten reconocer carbohidratos y a otros en células malignas. O sea, las natural killers también están subdivididas de acuerdo a qué tipo de moléculas químicas puedan reconocer. Ahora, entre sus funciones, la principal para reconocerla es la citotoxicidad porque contiene gránulos que contienen a su vez algunas enzimas. Entre las enzimas más importantes que contienen las natural killers se encuentran las denominadas perforinas. También tenemos a las granzimas y también a las granulolicinas. ¿Y para qué sirven todas estas enzimas? Para destruir a las células blancas. ¿A quiénes son las células blancas? Los leucocitos. Inclusive destruyen a los leucocitos y pueden iniciar a los leucocitos que ya están envejecidos e inician la apoptosis. Por la apoptosis es porque la apoptosis es un proceso de muerte celular programada. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nuestros leucocitos envejecen en el organismo, existe un proceso por el cual van a irse destruyendo en forma natural. ¿Cómo se llama ese proceso? Apoptosis. Entonces, se lleva todo lo que está viejo. La citotoxicidad, entonces, mediada por anticuerpos, que es otra propiedad de las natural killers, es un mecanismo que va a ser parte de la inmunidad adaptativa. ¿Por qué? Porque gracias a que en la presencia de las células existe también un receptor de membrana, el CD16, el receptor Fisi3, que van a reconocer antígenos, o perdón, anticuerpos de clase de la inmunoglobulina G. O sea, parecidos a la inmunoglobulina G, con esa misma estructura, que se van a adherir a superficies de bacterias y a las que van a atacar las natural killers, liberando esas enzimas que hemos dicho que están contenidas en sus gránulos, que son justamente las perforinas y las granzimas. Además de las natural killers, existen otras células conocidas como linfocitos T y delta. ¿Para qué servirán estos linfocitos T y delta? Los T, aquí, se escriben así, linfocitos T y delta. Participan en la inmunidad adquirida. Capturan lipoproteínas. Y recientemente se han descubierto que también participan en la inmunidad innata. Antes no se sabía, no se los conocía. Ahora se sabe que estos linfocitos T y delta también participan en la inmunidad innata, reconociendo antígenos y atacándolos al primer contacto. También necesitan de la activación de las interleuquinas 1, 7, 12, 15. Producen interferones, interferones gamma. Y se incrementan en algunas enfermedades como, por ejemplo, los linfocitos T y delta, en la tuberculosis, en la lepra, en la malaria, en la toxoplasmosis, causada por un parásito, toxoplasma gondii, la malaria, causada también por un mosquito anófeles, ¿no es cierto? La malaria, plasmodium malariae, plasmodium, que hemos estudiado en parasitología, ¿no es cierto? Todos los agentes causales de malaria, de toxoplasmosis. La artritis reumatoide, que son otro tipo de enfermedades, la esclerosis múltiple, la diabetes autoinmune. En todas estas enfermedades que estoy mencionando, también se han encontrado la participación de estos linfocitos T y delta. Por eso su importancia. Y hoy están incorporados al estudio que tenemos de todas las células linfoides. También tenemos linfocitos beta-1. ¿Quiénes son los linfocitos llamados beta-1? Son aquellos que se caracterizan por expresar en su membrana el CD5, un receptor de membrana número 5. Estos linfocitos beta-1 pueden también producir anticuerpos naturales cuando se encuentran con determinados microorganismos. Pero para esto tienen que ser microorganismos de la clase de la IgM, que es de la respuesta primaria, la inmunidad humoral. Estos linfocitos beta-1 pueden también neutralizar a virus y a bacterias. ¿Y dónde van a ser ubicados los linfocitos beta-1? Ellos se van a ir a ubicar en las cavidades pleurales de los pulmones y en el tejido peritoneal. Y una vez que están activos, van a poder migrar al vaso y a los ganglios linfáticos. Y allá en el vaso y en los ganglios linfáticos van a producir anticuerpos de la clase IgM. Entonces, esto sería en cuanto a lo que tenemos que decir de las células linfoides natural killers de los linfocitos T-Delta y de los linfocitos beta-1. Bien, ahora vamos a continuar con el estudio de los órganos linfoides. Por eso es que voy a postearles otra presentación, por favor un minutito, para órganos linfoides. Gracias. 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 Gracias.